Gracias, estamos lanzando Aurela. Aurela es una nueva propuesta de perfumes para el mercado cruceño y boliviano. La propuesta de estos perfumes son perfumes de larga duración. Son las mejores fragancias del mundo, fragancias internacionales, traídas desde España y Francia, de casas comerciales a precios muy accesibles. Son dupes, es decir, que son fragancias que están inspiradas en estas fragancias comerciales, pero van a durar mucho más porque tienen el doble de concentración de una fragancia. Ahora mismo contamos con más de 60 variedades en la tienda y a partir de enero tendremos 200 clases de fragancias para hombres, mujeres, unisex en la tienda. Asimismo, estamos ubicados en Avenida Benny, Tercero y Cuarto Anillo y contamos con un sensor de pH, así que ustedes pueden venir a la tienda y pueden censar qué tipo de pH tienen en la piel para poder elegir la fragancia que mejor se ajuste a su tipo de piel. Los precios están un perfume en 240 bolivianos y dos perfumes por 400 bolivianos como oferta de lanzamiento. Así que los invito, visítenos, síguenos en nuestras redes sociales y visítenos en nuestra página web también. Traer productos del exterior acá a Bolivia y sobre todo la inversión. Claro que sí, estamos haciendo una inversión fuerte porque creemos en el mercado boliviano, creemos que se puede aún hacer país acá. Así que confiamos mucho en Bolivia y su gente y por eso estamos invirtiendo agresivamente en Bolivia. La variedad es alrededor de 60 fragancias diferentes. Hoy por hoy tenemos 60 fragancias y desde enero 200 fragancias. Así que vengan a la tienda y elijan la que mejor se ajuste a ustedes. Yo voy, por ejemplo, un mes, compro una, puedo ir al otro mes, compro otra. Si usted compra una, 240 bolivianos y si compra dos, 400 bolivianos. Y la variedad garantizada para poder usar, probar cada vez. Ustedes puede, lo mejor de esto es que por el precio de un perfume de 100, 120 dólares, acá se va a poder comprar 3, 4 perfumes y va a poderlos variar durante el día. La idea es que usted tenga varias opciones para usarlos en diferentes ocasiones. En nuestro local está en la avenida Beninter, tercero y cuarto anillo. ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros? Son perfumes inspirados en marcas de diseñadores reconocidas a una fracción del precio. Por lanzamiento estamos con precios de 240 bolivianos o por 2 a 400. Tenemos 52 alternativas entre mujeres y hombres en nuestro local, en donde se pueden probar para ver cuál es el perfume de cada uno de los gustos. ¿Ahorita tenemos 52 y próximamente tendremos cerca de 200 variedades? Esencias europeas, importadas, materiales de primera calidad al alcance de todos. ¿Qué es lo que ofrecemos para mayores, para jóvenes? Tenemos cada uno de los perfumes es inspirado en marcas reconocidas, entonces hay para jóvenes, mayores, adultos, dependiendo de los gustos tenemos para todos. ¿Un regalo especial para los hachos especiales? Sí, aprovechando que estamos cerca de Navidad, creo que Aurela es una alternativa para todos, para esos regalos, para la gente que queremos en estas épocas especiales. ¿Qué es lo que ofrecemos a los perfumes? ¿Qué es lo que ofrecemos a los perfumes? Gracias. 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 Gracias.